Ante las denuncias de las personas que no pudieron ingresar a las filas de la empresa de movilidad de MOP para laborar como agentes de tránsito, luego de haber cumplido con todos los trámites y una serie de gastos, Darío Tapia, titular de la entidad, fue enfático en decir que dichos gastos y el tiempo invertido fue parte del proceso de selección de los 200 nuevos empleados. Ellos están haciendo alusión a unas pruebas médicas y psicológicas que tenían que hacerse. Las pruebas médicas, indudablemente, de cada aspirante tenía que pagarlo cada aspirante. Y es más, se les dio la libertad para que la persona pueda escoger entre instituciones médicas, privadas o públicas. Si no sé yo cuáles son sus expectativas, muy difícilmente de salud, muy difícilmente van a poder ingresar. Pero esto era un parte del proceso. Dejó en claro que de los 2.000 postulantes aproximadamente que llegaron a la MOP con el objetivo de convertirse en agentes de tránsito, fueron elegidos 298. Y en la última etapa de selección, que consistía en una entrevista, finalmente quedaron 200, mientras que los 98 restantes pasaron a un banco elegible. ¿Por qué tienen que salir? Porque tienen mucho tiempo. No sé cuál es la inquietud. Si ellos están cuatro meses, igual que el resto, lo que se entendía es que al final del proceso iba a haber las mejores notas. Y si ellos, por más que han estado en todo el proceso, no están cumpliendo la expectativa de las 200 mejores notas, indudablemente no van a estar dentro de la institución. El funcionario hizo estas declaraciones para dejar en claro que el proceso que se ha emprendido para la contratación de los nuevos agentes de tránsito ha sido clara y transparente. El miércoles 13 de diciembre, los 200 elegidos ingresan al área de capacitación por un periodo de cuatro meses y luego de aquello, saldrán a las calles. Wilmer Prado, El Informativo.